¡Hey! ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Becky García y bienvenidos a un nuevo video Amiguitos, este video es bastante diferente porque es una buena causa El día 19 de septiembre hubo un terremoto aquí en la Ciudad de México de 7.1 Estuvo muy, muy, muy culero, o sea, se cayeron varios edificios, todo el pedo El punto es que entre mis amigos y yo, este, nos venimos aquí a Revolución Venimos todos de rosa, 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 porque venimos a recaudar, o sea, venimos a recaudar Aquí tenemos lo que ya hemos recaudado Pedimos ayuda por Instagram para que, pues, nos vinieran a traer cositas y así Más que nada medicamentos, comida, lo que fuera El punto es que varias personitas han traído muchas cosas, o sea, sí podemos, sí podemos Voy a estar como que grabando cositas de lo que hacemos Esto es para apoyar a México, amigos, esto es para, pues, para hacer que México se levante más que nada, ¿no? Es una situación bastante triste, pero bueno, vamos a ver qué pasa Amiguitos, acaban de llegar unas personitas increíbles Que vinieron a traer Cosillas, cosillas, este es el espíritu, bebés Amiguitos, acaban de llegar más personitas Ea, ea, es el apoyo mexicano El apoyo mexicano, ea, ea, ea Ea, ea, ea ya llevamos muchas muchas cositas amiguitos vean eso si se puede si se puede si se puede logramos ayudar a méxico todo esto lo vamos a llevar a centros de acopio en diferentes lugares para poder ayudar o sea más que nada linda vista y en la roma porque creo que son los lugares más afectados también división del norte está muy mal así que pues con lo que podamos ayudar es bueno o sea hay que poner nuestro granito de arena en cualquier situación bueno amiguitos esto es lo que les pude grabar la verdad no fue mucho porque pues estábamos recibiendo las donaciones luego nos fuimos a dejarlas a los centros de acopio la verdad no era como para estar con el celular grabando todo pero quiero agradecerles a todos los que fueron y pusieron su granito de arena neta apoyemos a méxico hay que ser solidarios a mí no me cuesta nada ir a comprar atún toallas este papel lo que sea simplemente para apoyar porque como lo dije en mi instagram hoy por las personas afectadas mañana por ti o sea neta muchas gracias a todos los que ayudaron y bueno por eso estoy terminando el vídeo ahorita ya en mi casa todo lo llevamos a un centro acopio para que lo distribuyan a puebla morelos todo eso así que bueno no se te olvide suscribirte de like comentar y compartirlo con todos tus amiguitos para que esta familia siga creciendo te mando un besote de aquí hasta donde quiera que estés y neta muchas gracias por tu apoyo que nos vemos en el próximo video